Solo una noche solitaria y habitual, se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo se pausó en mi interior, como el desorden de mi sucia habitación Estoy cansado, sin saber a dónde ir fuiste tú, la linda parte de vivir La melodía, que bailamos eso, pero la oigo, en mi grande corazón Tú no has cambiado, no has cambiado, eres tú, la linda parte de vivir Intentando ocultar, lo que siento en verdad, me apena comentar que me gustas de más Aunque yendo en mitad, el amor de mostrar, te acercas y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual, la bella luz de luna que acompañará Jalaremos en una noche solitaria y habitual, yo conocí el amor Amo tu rostro, blanco como el papel y esa sonrisa que me eriza La piel por no has cambiado, no lo has cambiado y está bien, nosotros mismos hay que ser Mientras miro más de ti, seguiré siendo feliz, te has vuelto mi cafeína Mi amigas, pienso más en ti, conviertes mi mundo, quiero verte otra vez En una noche tan solitaria como lo habitual, te has vuelto por la luz que me acompañará Bailaremos en una noche solitaria como lo habitual, tú conocí el amor Subjeta mi mano, te quiero a mi lado, no importa si esto suena algo Corsé, si tú estás conmigo, nada de saborevo, baila junto a mí estando a sola Una vez más Es una noche solitaria y habitual, la bella luz de luna te acompañará Bailaremos en una noche solitaria y habitual Yo te deseo, en esta noche solo tú me importarás Seguiremos bailando aunque podamos procesar En una noche solitaria y habitual, yo conocí el amor